Va por buen camino el proceso de cambio de vehículos de tracción animal y se estima que para el 1 de diciembre ya no habrá más circulación de carretillas. Nosotros ya hemos adelantado muchos procesos, el tema de los motocarros ya la licitación fue otorgada, en el tema del manejo de los equinos cuando sean entregados, que es un proceso que nos corresponde, ya también está muy adelantado. Ya hemos hecho todo el procedimiento a través del cual vamos a desarrollar este trabajo. En el tema de las unidades de negocios también la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico está trabajando muy fuerte en el tema. Yo creo que hemos adelantado todo, yo creo que a partir de las últimas semanas de octubre y primeras semanas de noviembre vamos a empezar ya a desarrollar todo el proyecto de cambio o sustitución de estas carretas, de estos equinos y se le van a empezar a entregar a la gente sus unidades productivas, se le van a empezar a entregar sus motocarros y lógicamente nosotros desde este despacho empezaremos a hacer todo el proceso de adopción de los animales. Inicialmente fueron 280 personas las del cambio y se estima que han ingresado al censo 10 personas más. Por otro lado el proceso de adopción para los equinos ya cerró convocatoria.